Les hablo sobre el tema de Ituango, los desplazados, 4.099, porque se agrava esta situación debido a el brote de COVID-19 que se presentó en un albergue. Hay hasta el momento 12 personas desplazadas que están positivas con el virus, eso sí, ha manifestado la Secretaria de Salud del Departamento de Antioquia, que tienen el caso controlado que algunos de ellos ya fueron aislados y los otros que están aún en los albergues están en unos salones aparte. Están con un cerco epidemiológico para tratar de evitar que se prologue y se expanda a otras personas el COVID en esta población. El brote se conoció con el resultado de pruebas aleatorias hechas a la población desplazada. 12 personas salieron positivas para COVID-19. Los tenemos 7 de esos, 12 en albergues y 5 en auto aislamiento. Todos presentan síntomas leves. A los 12 desplazados contagiados se suman otras 6 personas quienes son habitantes del casco urbano, por lo que ya son 18 casos positivos. Vamos a volver a hacer pruebas el lunes porque estamos haciendo pruebas aleatorias. Estos pacientes obviamente los que son desplazados están en un albergue y los tenemos obviamente aislados con todo el control del hospital. La Secretaría de Salud intensificó la vacunación. Los campesinos no regresarán por ahora a sus veredas. Para que nosotros podamos tener una tranquilidad y poder regresar a nuestra vereda. Al contrario, no tenemos ninguna garantía para regresar. Son 8 albergues los que se tienen en la población.